Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase tan esperada por todos los alumnos y por nosotros como coordinadores y también del director Gonzalo Molina. Agradecemos desde ya la presencia del querido profesor Enrique Basigalupo, quien va a tratar el tema de la teoría del delito y la ley penal. Voy a hacer una breve reseña de su currículum, diciendo que es un jurista hispano-argentino, ex magistrado del Tribunal Supremo Español, ex procurador del Tesoro de la Nación Argentina, catedrático de Derecho Penal, director del Seminario de Derecho Penal en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, autor de diversas publicaciones sobre Derecho Argentino y Derecho Español. Y bueno, como decía hoy Carlitos antes de comenzar esta clase, es un poco el maestro de todos los que estamos asociados al derecho penal, porque quién no ha leído sus obras, ¿no? Y bueno, sus libros aquí son de consulta obligatoria en todas las cátedras, así es que es un honor contar, doctor, con su presencia. Y nobleza obliga a agradecerle también públicamente que cuando estuvimos este año en España con Diego, nos recibió muy amablemente en su casa, y la verdad es que eso nos honra, pero sobre todas las cosas habla del gran ser humano que es. Así es que, bueno, no sé Diego si quiere decir algunas palabras. Exacto. Buenas tardes a todos en primer lugar, y agradecer al querido maestro Vacía Lupo, la verdad una emoción para nosotros, este momento que él esté compartiendo, y como dijo María Luz, destacamos la deferencia, ¿sí? Y el obsequio que nos va a hacer con esta magistral clase, y que siempre se puso a disposición. Bueno, justamente le habíamos visitado, doctor, un día jueves, vaya casualidad, hoy es un día jueves, fue un 16 de febrero, que usted nos recibió, como yo le dije, en su hogar, porque nos dio calidez, y nos enseñó más allá del derecho penal, este, como persona, ¿eh? Y lo admiramos inmensamente, así que es un honor tenerlo aquí, bajo la dirección de nuestro querido también maestro Gonzalo Molina. Sea muy bienvenido, y lo apreciamos inmensamente. Muchísimas gracias. Tengo un recuerdo muy grato de aquella visita que me hicieron en Madrid, y espero que en algún momento se repita. En todo caso, las puertas están abiertas, también para los otros colegas del Instituto, cuando vengan a Madrid, ya saben que hay un lugar donde podremos charlar un rato distendidamente. Gracias, maestro. Bueno, bueno. Yo quería tratar hoy, precisamente, en una diplomatura sobre la teoría del delito, que creo que es una de las pocas diplomaturas que se concentran exclusivamente en la teoría del delito. Porque, por lo general, la teoría del delito está, entre otras asignaturas, en diplomaturas de derecho penal. Por lo tanto, es una creación importante de la universidad en haber introducido esta nueva diplomatura en teoría del delito. Y, claro, si esta diplomatura se va a ocupar de la teoría del delito, me pareció que lo más lógico era que tratáramos el problema de cuál es la fuente de la que sale la teoría del delito. Y, entre esas fuentes, naturalmente, se ha ligado siempre que la teoría del delito proviene de la ley penal. Esta alegación de que la teoría del delito proviene de la ley penal es precisamente lo contrario de la tesis que voy a sostener. Lo primero, la teoría del delito es un sistema, un sistema de conceptos en el que se establecen todos los elementos considerados esenciales para el delito. Pero ese sistema tiene características muy especiales que lo convierten en un objeto de investigación específico. Les ruego desde ya que disculpen mi afonía, porque aquí hace mucho calor y, por lo tanto, como consecuencia del calor, también uno se excede en las bebidas frescas y la consecuencia es la afonía. Por eso les ruego que me disculpen. Perfecto. Decía que el sistema de la teoría del delito es en sí mismo una cuestión de estudio. ¿Qué sistema es el de la teoría del delito? Hay un artículo muy importante de 1930 de Radbruch, que es un artículo que Radbruch dedicó a Frank, pero que no se publicó en el libro de homenaje a Frank en 1930, sino más adelante, seguramente porque se trataba de un artículo que no había llegado dentro de los plazos para la publicación. Y Radbruch hizo un análisis de todas las formas de delito de todas las formas de sistemas posibles y llegó a la conclusión de que el sistema del derecho penal tiene dos bases. Uno es el sistema categorial y otro es un sistema teleológico. Categorial, eso significa que se trata de una serie de categorías, de definiciones propias de la teoría del delito y teleológico que proviene de la teoría de la pena. Es decir, tiene, es un sistema que se basa en ciertos conceptos y además en las finalidades perseguirá por la pena. En este sentido, se sabe que existen dos clases de sistemas, los sistemas categoriales y los sistemas teleológicos. Y lo que agrega Radbruch, en aquel artículo al que me estoy refiriendo, es que hay momentos en los cuales la ciencia del derecho refiere los sistemas categoriales, como es el caso de Ford List, y sistemas teleológicos que son preferidos en otros momentos por los que cultivan la teoría del delito. Es decir, que la sistemática jurídico-penal tiene un doble fundamento. El teleológico, como dije antes, es la teoría del fin de la pena y el teórico-normativo, que son las teorías de las normas. La pregunta que inmediatamente debemos formularnos y es la que yo quisiera dar respuesta en curso de esta intervención, es si este sistema es producto de la ley penal. Es decir, si se obtiene mediante los métodos de interpretación de la ley que habitualmente se utilizan en la práctica y en la teoría del derecho. Mi punto de vista, ya lo adelanté, es que no es así, pero de todos modos en Argentina, Ricardo Núñez trabajó intensamente en este tema y explica en su libro, en la parte especial, el manual de la parte especial, que la definición del delito corresponde al derecho positivo y que por lo tanto hay una definición del delito con arreglo al derecho positivo, según la cual el delito es un hecho en sentido amplio, porque también incluye la omisión, típico, antijurídico, culpable y punible. Una coincidencia, que este sea el criterio, el concepto de delito de edad con arreglo al derecho penal argentino y que coincide exactamente con la definición de Von Liss que estaba hecha sobre la base del derecho alemán. Esto debería llamarnos ya la atención, que si sostenemos que cada sistema positivo tiene su propia dogmática, como decía Núñez, es muy difícil entender cómo es posible que una teoría del delito como la de Von Liss, que es la teoría que orienta toda la dogmática del delito moderna, haya sido aplicable exactamente igual que en Alemania, que en la ley alemana en el Código Penal Argentino. En este sentido, una gran coincidencia. Pero una gran coincidencia que se explica precisamente porque la teoría del delito, como vengo sosteniendo, no es producto de la ley. Sin embargo, desde el punto de vista de Núñez, es un punto de vista que tenía su respaldo también en la dogmática alemana en autores como Binding o von Kirchman, que a mí me parece que son interesantes, sería interesante citarlos para tener en cuenta cuál era el criterio con el cual observaban la ley penal en esa época. En 1885, Binding decía, y cito textualmente, el día en el que entra en vigor un nuevo Código Penal no es sólo el comienzo de un nuevo periodo del derecho, sino también de su teoría. Es decir, que cada Código Penal que se sancionara tiene su teoría. Lo curioso es que, mismo en Alemania, el Código de 1871 fue reformado sustancialmente en los años 70, del siglo pasado, y, sin embargo, el sistema de la teoría del delito no cambió prácticamente nada. El sistema de la teoría del delito era el mismo para interpretar el Código en 1815, en la época que se tradujo el libro de Von List, es que, en 1815, en que se tradujo el libro de Von List al-Castellano, la teoría del delito era exactamente la misma, o en términos generales era la misma que, en 1970, cuando se reformó, de los años 70, cuando se reformó el Código Penal. Es decir, que un mismo Código Penal puede ser entendido y explicado, sistematizado, a través de una teoría del delito, aunque haya cambios en ese Código Penal. Ocurre en el caso del Código Penal argentino. Durante mucho tiempo fue entendido con el sistema que propugnaba Ramos, es decir, un sistema más bien, digamos, antiguo, vinculado a la teoría de la escuela positiva italiana. Luego, Soler, Núñez, y finalmente los finalistas de todos modos, a pesar de las reprimendas que nos hizo Ricardo Núñez, a quien recuerdo con todo cariño, a pesar de eso, insistimos en explicar el Código Penal argentino desde el punto de vista de la teoría finalista. Yo creo que precisamente en ese momento de discusión que se planteó con la teoría de la acción finalista por parte de Soler y de Núñez, precisamente en esa discusión yo creo que de lo que se discutía en realidad era de cuál era la teoría que debía prevalecer y entonces era lógico que Soler pensara que las cosas que decíamos los finalistas tenían que ver con el derecho alemán pero no con el derecho argentino y Núñez dijera que el concepto de delito del derecho penal argentino era precisamente el de la teoría causalista que él defendía. esta era en última instancia lo que en ese momento se discutía pero vuelvo a aquel punto en el cual yo subrayaba que cómo era posible que el mismo concepto que se había elaborado para el derecho penal alemán por Von List fuera precisamente el concepto de delito del código penal argentino con respecto a la teoría finalista decía Núñez que la teoría finalista no había sido conocida por los redactores del código penal argentino y como no la habían conocido era absurdo pensar que la teoría podía estar inmersa en el código penal de 1921 pero claro tampoco estaba esto ocurría de tal manera que la teoría de Von List tampoco había sido conocida ni receptada probablemente por el código penal de 1921 porque la teoría de Von List en castellano en castellano proviene de las traducciones en 1917 de Jiménez de Azúa y sobre todo sobre todo de la elección inaugural de Jiménez de Azúa en el curso de 1931 en la Universidad de Madrid donde plantea la teoría jurídica del delito sobre la base del sistema defendido y propugnado por su maestro que era precisamente Franz von List ya digo entonces que había autores como Binding y también como Julius von Kirchman que en 1846 sostenía que tres palabras del legislador el cambio de tres palabras del legislador podía determinar que una biblioteca entera se convirtiera en basura esta creencia es la que sostenían entonces los autores que pensaban que la teoría del delito se deducía interpretativamente de la tesis de la ley penal mi punto de vista es que el sistema de la teoría del delito es en realidad un conjunto de conceptos y principios inferidos y condicionados por el derecho positivo y que tienen en realidad la particularidad que vamos a señalar más adelante el sistema moderno de la teoría del delito fue elaborado en 1880 por Franz Fondes perdón un momento pero tengo un problema con unas ventanas abiertas perfecto por favor si 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 bueno cuando se hizo la traducción de Fondes Jiménez de Azúa lo presentó en 1931 como dije se hacía una aplicación de un sistema sin ninguna duda elaborado para el código penal alemán que ya había sido entendido por muchísimos autores en todo el mundo como un sistema independiente del código penal alemán y que tenía aplicación práctica en los códigos de sus países esto se nota a través de las traducciones que se hicieron del libro de Fondes que son notables porque se refieren a traducciones que han llegado a países de muy distintas tradiciones jurídicas por ejemplo se tradujo el libro al portugués en 1899 en 1900 se tradujo al griego en 1902 al serbio en 1903 al ruso en 1903 también al japonés y en 1911 y 13 al francés y en 1914 15 y 16 se traduce al código al derecho penal español uno se podría preguntar para qué traducir un sistema que estuviera tan ligado al derecho alemán que pudiera ser aplicable al derecho japonés qué interés habría en traducir al japonés o al griego al griego moderno por supuesto al serbio o al ruso un sistema que en realidad estaba vinculado exclusivamente al derecho alemán en España esto se entendió rápidamente ya dije como la lección inaugural de Jiménez de Azul en 1931 que y también en 1941 cuando 49 perdón cuando Jiménez de Azul hizo una exposición ya vinculada al derecho en abstracto no a un derecho penal concreto que es con el libro de la ley y el delito Antonio Neca receptó también en 1949 la misma teoría y en el derecho argentino en 1940 fue Sebastián Soler quien por primera vez en castellano hace una exposición sistemática del derecho penal argentino sobre la base del sistema que Von Leys había elaborado para explicar la ley alemán lo mismo ocurrió con Ricardo Núñez hasta que Ricardo Núñez tuvo que enfrentarse con la teoría finalista de la acción cosa que habla muy bien en favor de Núñez porque Núñez defendió sus puntos de vista lo defendió enérgicamente y realmente favoreció una discusión que nos enriqueció a todos tanto como en España en Italia en 1945 ya se publicó el libro de Betiol que es un libro que sigue estrictamente la dogmática alemana lo mismo que ocurre con el de Musgo y Palazzo con Fiandaca con las monografías de Antolisei de Vitara etcétera y en los países latinoamericanos aparte de Argentina Cairoli en Uruguay Fernando Velázquez en Colombia o Fragoso en Brasil entre otros tantos se difundió el mismo sistema y para explicar cada uno de los derechos de los autores de cada país que he mencionado en Italia hubo inclusive una reacción excesiva a mi modo de ver no convincente desde el punto de vista científico que fue el famoso trabajo de la sobre el sistema técnico jurídico como método filosófico para el derecho penal de Arturo Rocco en 1910 en una clase inaugural en la Universidad de César Rocco estaba discutiendo en ese momento frente a las posiciones de los autores que seguían a la escuela positiva italiana es decir que pensaban que se podía reemplazar la ciencia del derecho penal normativa por una ciencia del derecho penal causal explicativa pero sea por ese motivo o por otro lo cierto es que Rocco admite precisamente la utilización del sistema dogmático alemán como un sistema también utilizable en Italia y así llegamos a 1955 en que Belser afirma que es una creencia errónea de que el legislador puede administrar arbitrariamente la materia jurídica y que la dogmática jurídica es por lo tanto solo la elaboración técnica de la misma qué quiere decir Belser con esto Belser quiere decir que gran parte de los problemas jurídicos no son problemas de interpretación de un determinado texto legal sino que son que tienen que ver con estructuras del pensamiento que se aplican sin la posibilidad de que el legislador las haya cambiado y esto le sirve para sostener que la teoría de la acción finalista no necesita ser una teoría que en el artículo 1 del código penal sea receptada diciendo que la acción será considerada desde el punto de vista finalista sino que esto es se impone al derecho positivo directamente por sus consideraciones filosóficas ¿cuáles son las consideraciones filosóficas de Belsen que le permiten sostener que hay un concepto de acción que se puede aplicar en Alemania pero también en cualquier otro código penal del mundo por un lado es que la valoración del legislador sostenía Belsen no modifica el objeto valorado es decir la circunstancia de que una acción sea considerada delictiva la acción de matar a otro en el homicidio por ejemplo no altera su naturaleza simplemente lo que hace es adaptarla a una determinada circunstancia dicho de otra manera repito la valoración del legislador no modifica el objeto valorado disculpen ustedes que en estos momentos hay un poco de ruido en mi ordenador como consecuencia de los malos tiempos que estamos teniendo en estos momentos por el calor por favor la puerta luego que me disculpen pero no hay problema doctor se lo escucha bien si doctor perfectamente queda claro entonces que desde mi punto de vista el sistema no se no se infiere de la ley penal de la misma manera que se infieren otros conceptos por la vía de la interpretación sino que el sistema de la teoría del delito es en realidad un orden de conceptos que garantiza una aplicación racional e igualitaria de la ley y los criterios para la solución de la problemática de esos conceptos explico que quiero decir con esto para aplicar la ley hace falta un orden en el planteamiento de los conceptos lo primero que es necesario saber es si alguien ha realizado una acción lo segundo que es necesario saber es si esa acción es típica lo tercero que hay que preguntarse es si esa acción además de típica es antijurídica y finalmente si esa acción es culpable este es el orden que la teoría del delito propone para la aplicación racional de la ley penal pero no se queda en eso la teoría del delito no solamente propone un orden para la el planteamiento de los problemas sino que además intenta dar una solución o un concepto de cada uno de los elementos del sistema el orden por lo tanto es el orden conocido de la acción tipicidad antijurisidad y culpabilidad pero dentro de ese orden tenemos que elaborar un concepto de acción y también un concepto de omisión lo mismo ocurre con la antijurisidad que se puede entender de una manera objetiva o subjetiva y de las causas que la excluyen que también siguen el mismo responden a los mismos criterios de objetividad o subjetividad y finalmente es necesario establecer la culpabilidad del autor que puede ser una culpabilidad entendida de una manera psicológica o normativa el dolo incluyendo la conciencia de la antijurisidad o no estos son problemas internos de cada uno de los elementos que cada categoría de la teoría del delito tiene que resolver desde esta perspectiva entonces no existe un sistema de una ley penal sino un orden sistemático al que se debe ajustar la aplicación de la ley penal y este orden sistemático es muy importante porque legitima la aplicación correcta del derecho penal es un orden que además de proponer producir un resultado racional produce también un elemento de legitimación de la aplicación correcta de la ley penal si comprobamos que la teoría del delito alemana ha tenido aplicación a través de distintas épocas y de distintos textos legales no hay creo que no hay ninguna razón para cuestionar la posibilidad de aplicar la teoría de von List y sus seguidores y las teorías más modernas después de von List en el código penal argentino si no es el código penal el que determina si el código penal no es el que determina la teoría del delito entonces la teoría del delito que aplicamos responde a un sistema legal que es el que conocemos en los países europeos y americanos es evidente que todos los sistemas parten de presupuestos parten de presupuestos porque la ley penal se interpreta a partir de ciertos presupuestos es muy importante el trabajo de Josef sobre los preconceptos en la aplicación del derecho penal y del derecho en general y en ese sentido yo creo que vale la pena recordar que hay ciertos presupuestos en la interpretación y en la elaboración del sistema que hay que reconocer y también sostener es curioso que estos problemas se plantearon en Alemania y si hago referencia a Alemania es porque constantemente estamos receptando conceptos y elaboraciones alemanas que es inútil querer cuestionarlas es perfectamente posible la recepción de la dogmática alemana pero lo cierto es que en un determinado momento estas cuestiones se plantearon también en Alemania y se plantearon como consecuencia de la reforma que se dispuso a los primeros años del siglo XX se dispuso comenzar con una reforma que duró muchísimo tiempo en Alemania y se cuestionaba la posibilidad de que un derecho futuro pudiera ser aplicado y entendido y sistematizado a través del sistema de la dogmática elaborado hasta ese momento y es por eso que en 1930 cuando todavía los proyectos no habían eran conocidos pero no tenían posibilidad de llegar a ser ley ya se planteaba la cuestión y el propio Radbuck en el artículo al cual hice referencia anteriormente dice exactamente lo siguiente la dogmática penal no está interrumpida por la reforma penal sino al contrario recibirá un nuevo impulso para continuar su exitoso trabajo en los antiguos problemas es decir que ya los autores que más habían trabajado el problema del sistema se planteaban la cuestión de si un nuevo código penal iba a poder ser interpretado y sistematizado con el sistema que venía elaborando la dogmática y es Radbuck precisamente el que en el trabajo citado es decir el trabajo de homenaje a Frank sostiene que la dogmática penal hasta ese momento elaborada seguirá teniendo aplicación ininterrumpida a pesar de que haya una reforma penal y esto ya creo que más o menos viene a dar fundamento a la tesis que estoy sosteniendo que no fue expresamente sostenida así por Radbuck pero que con este párrafo me parece que de alguna manera viene a decir prácticamente lo mismo es decir que lo que yo estoy diciendo no es totalmente original ni mucho menos sino que es una reflexión a propósito de la discusión que existe en Argentina repito las palabras de Radbuck porque me parece que son importantes la dogmática penal no será interrumpida por la reforma penal sino al contrario recibirá un nuevo impulso para continuar su exitoso trabajo en los antiguos problemas dicho todo esto llega el momento de preguntarse por los problemas actuales de la teoría del delito que voy a tratar de una manera sumamente sintética en estos momentos yo diría que el centro de la discusión está en lo que se puede llamar una revisión funcional revisión funcional del sistema de la teoría del delito funcional para la teoría de la pena es decir que la teoría del delito debe elaborar un concepto de delito que sea naturalmente aplicable al derecho vigente y ese concepto de delito debe reflejar todas las situaciones en las cuales una persona que realice determinadas acciones pueda ser considerado culpable de dónde sale este problema problema que es tratado por Heiko Lech en un libro que se llama el concepto de delito que está traducido al castellano y que es de 1999 y también un libro mucho más moderno todavía del año 200 2019 que es de Frauke Rostalski yo diría la primera mujer que hace un gran intento sistemático del derecho penal el libro de Frauke Rostalski se llama el concepto de hecho penal de hecho en el derecho penal y se refiere a un concepto de hecho que tiene que ser abarcar que tiene que abarcar tanto el derecho penal como el derecho procesal y la individualización de la pena obras voluminosas lectura sumamente difícil el libro de Frauke Rostalski no está todavía traducido no sé si se traducirá es un libro de 400 páginas más o menos el de High College si está traducido en un esfuerzo inmenso porque es un libro escrito con mucha precisión pero también idiomáticamente difícil y esto ¿por qué ocurre? ¿por qué se plantea este problema? ¿por qué lo plantea High College que es discípulo de Jacobs? lo propone High College precisamente porque parte del concepto de prevención general positiva de Jacobs como objeto de la pena de acuerdo con esto el delito es la expresión de la negación de la norma infringida y el autor impone su norma negando la vigencia de la norma vigente pero claro eso significa que el autor con su acción comunica al mundo exterior al mundo social inclusive comunica que no respeta la norma que establece el orden jurídico y por eso lo que hace es vulnerar precisamente la vigencia de esa norma pone en duda la vigencia de esa norma no respeta la vigencia de la norma si no respeta la vigencia de la norma es porque su acción tiene que tener un sentido propio de alguien que lanza como mensaje a la sociedad que no respeta el principio de la norma vulnerada pero claro si no respeta el principio de la norma vulnerada para que su comunicación para que su manifestación sea entendible como una manifestación que pone en tela de juicio la vigencia de la norma que vulnera tiene que ser hecha por alguien que realmente esté en condiciones de comunicar racionalmente su pensamiento por lo cual entonces se plantea la cuestión de que la culpabilidad precisamente consistirá en que alguien con capacidad para comunicar socialmente su des su desatención de la norma de la norma vulnerada sea una persona capaz de culpabilidad con lo que se plantea el problema de si en realidad la teoría del delito debe de tener como primer elemento precisamente aquellos que se refieren a la racionalidad del sujeto es decir que se refiere precisamente a la vamos a decirlo con la palabra que se usa a la capacidad de culpabilidad o a la imputabilidad la imputabilidad debería ser el primer elemento del sistema es decir que en la definición del delito no comenzaría con acción no se diría el mensaje emitido por una persona capaz de emitir racionalmente una desautorización de la vigencia de la norma en el ámbito social a través de una acción esta cuestión este ha sido bastante discutida en mi seminario de derecho penal porque uno de mis discípulos Carlos Pérez del Valle precisamente ha publicado sus lecciones de derecho penal y el primer elemento de la teoría del delito es la imputabilidad en la exposición que hace Carlos Pérez del Valle después vendrán lo demás si hay acción si en fin todo lo demás vendrá después pero el primer elemento es la imputabilidad en ese sentido High College dice y permítanme que cite textualmente que la capacidad de imputación es el presupuesto de lo injusto la capacidad de imputación es el presupuesto de lo injusto no es que con lo injusto después planteo el problema de la capacidad es precisamente la capacidad de imputación el fundamento de lo injusto y por lo tanto la capacidad de culpabilidad debe ser el primer elemento de una teoría funcional del delito basada en la teoría de la imputación perdón en la teoría de la prevención general positiva es esto aceptado por la escuela de Jacobs en general pues no porque el primero que disiente en este sentido del propio Lesch es Jacobs en un librito publicado en el año 2012 sobre el sistema jurídico penal de la imputación allí dice Jacobs sintéticamente y cito textualmente dado que la capacidad de culpabilidad en su caso en un caso concreto puede darse o no no es recomendable por razones prácticas no es recomendable por razones prácticas determinar la capacidad de culpabilidad al principio pues de esa manera hay elementos del delito que se deberían tratar en ese mismo momento antes y así sigue el desarrollo que hace en esta monografía breve una monografía breve sobre el sistema jurídico penal de la imputación del año 2012 al que he hecho referencia que hay detrás de todo esto y detrás de todo esto hay problemas que tienen que ver con si la distinción entre antijurisidad o injusto y culpabilidad es suficientemente consistente y si podrá mantenerse en un sistema funcional como el que proponen los autores que se inspiran en la teoría de la prevención general positiva no el caso de de Jacobs que precisamente como he tratado de demostrar con la cita que mencioné antes dice que por razones prácticas no es conveniente esta modificación del sistema pero lo cierto es que Lesh Rostalski en algún momento consideran que la distinción entre antijurisidad o mejor dicho injusto y culpabilidad puede no ser suficientemente consistente y que acaso habrá que repensar de qué manera se resuelven estos problemas otro autor que también ha planteado se ha planteado el problema es otro discípulo de de Jacobs Paul Pablich de una manera muy también consistente porque dedica un extenso en extensa reflexión al problema de la consistencia de lo injusto y la culpabilidad yo creo que estos serán seguramente los problemas que nos van a ocupar en los tiempos próximos y que la cuestión de si puede mantenerse la distinción entre antijudicidad y culpabilidad o si la culpabilidad ya es lo injusto que es a lo que en algunos momentos parece apuntar High College es verdaderamente fascinante y como digo nos ocuparán seguramente en diversos seminarios como mi seminario y como probablemente esta diplomatura que por lo que veo tiene intención de ser una diplomatura de una teoría del delito moderno y como tiene la intención de ser la diplomatura de una teoría del delito moderna seguramente no podrá dejar de considerar estos temas con tiempo no es necesario que sea mañana ni que sea el próximo curso pero probablemente en los seminarios lentamente tenemos que reflexionar y pensar que así como hemos receptado una parte del sistema cuando los algunos autores que han tenido participación en la elaboración del sistema nos indican que hay contradicciones que se deben superar las podemos considerar y discutirlas y para eso tenemos toda la legitimidad que nos da una universidad como esta nueva universidad a la que tengo el honor de haber asistido hoy muchísimas gracias muchas gracias maestro flamante su su disertación la verdad muy lúcia muchas gracias profesor que precisamente tenemos pensado en algunos encuentros dedicarnos especialmente a estas concepciones y no solamente la de Iaco sino la de Pavlik también así que hay un espacio previsto en las últimas clases en los últimos encuentros para discutir estas nuevas concepciones sí sí exactamente me doy cuenta que hay una preocupación por estar al día en lo que la diplomatura ofrece doctor usted podría contestar algunas preguntas sí claro eso es lo que corresponde yo si podría contestarlo no sé pero tiene la disposición hay el intento con todo cariño muy bien bueno quien quiera hacer una pregunta profesor Carlos doctor una pregunta cuál es su posición actual por lo que usted nombró las teorías de acuerdos del delito y demás entre la división del injusto y la culpabilidad usted dice que es necesario seguir dividiendo así ratificadamente el injusto y la culpabilidad o cree que como otras posiciones no sería necesario esa sería la consulta no yo todavía todavía no he abandonado mis puntos de vista ya expuestos en diversos trabajos por lo tanto la distinción entre anticulicidad una anticulicidad injusta y culpabilidad la mantengo teniendo en cuenta que yo también he defendido la llamada responsabilidad por el hecho que es la que Mauragin considera como intermedio y al que curiosamente Nesh y Pablick hacen alguna referencia que vamos a estudiar este año y vamos a discutir en mi seminario pero básicamente yo hoy por hoy teniendo en cuenta que mi amigo Jacobs dice que por razones prácticas prefieren no modificar mientras tanto me mantengo en esas posiciones pero las posiciones que cuestionan todo esto existen y estamos obligados a dar una respuesta a dar una respuesta o a cambiar exactamente y yo creo que no hay que asustarse con el cambio el cambio es producto del desarrollo de la ciencia la evolución de la misma ciencia claro ahí levantó Nicolás Nicolás Moyano buenas tardes un gusto poder escucharlo profesor la pregunta es sencilla cuál es su concepción sobre la teoría del delito si es bipartita tripartita o yo creo haberle entendido que usted sostenía o por lo menos habló del principio de una concepción pentapartita pero que al final pone a la imputabilidad como el primer punto de análisis puede ser que le haya entendido así no 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 yo lo que dije es que precisamente de que la imputabilidad sea el primer punto de análisis es una cuestión planteada por y también contestada por Jacobs en el trabajo que citó del año del año 2012 muy importante el de Jacobs yo por ahora estoy estudiando la cuestión y en principio no me siento tentado de cambiar pero no no lo excluyo gracias para eso mi seminario es un seminario de investigación y como seminario de investigación vamos a tratar de sacar punta todo lo posible a las opiniones con el objeto de llegar a una conclusión convincente y racional bien alguien más bueno en el chat son todo agradecimiento y destacar su magistral clase un placer escucharlo saludos profesor sublime su explicación son todos halagos en el chat estoy mirando por si hay alguna inquietud mucha emoción dice al verlo aquí arriba María Fernández yo creo que Carlos Molina te está pidiendo la palabra hace un ratito no hay una pregunta pero quizás es más disculpe lo muy inocente la pregunta creo que es muy básica doctor pero cuando usted habla de la posición de Radluch en frente frente a la ley ¿no es cierto? penal quería saber si es la segunda versión por decirlo de just naturalista de Radluch o la primera versión que se tira más el positivismo podría a la segunda guerra mundial ¿no es cierto? que es cuando cambia su posición y lo abandona Pelsa era más más que nada yo creo que no tiene nada que ver con eso es una posición que está anterior a la guerra por otra parte no tengo noticias de que haya habido a enterrar a Radluch y Kersen en algún problema serio pero puede ser que yo no lo no lo conozca eso gracias doctor una pregunta consideramos que como usted señalaba la ley penal no es que impone una determinada teoría del delito ¿no? ahora es posible que de la ley penal surjan algunas limitaciones para algunas concepciones de teoría del delito por ejemplo nuestro código penal argentino de 1921 no tendría límites en admitir cualquiera de esas concepciones o a pesar de o a pesar de eso hay algunas limitaciones en la ley yo en principio no he encontrado ninguna limitación en el código para los puntos de vista que he expuesto ahora para los que he expuesto en mis trabajos anteriores y los que he expuesto ahora esto es una reflexión relativamente moderna de mi parte digamos de los últimos 10 años y no nunca he encontrado un problema en el código penal argentino gracias gracias profesor alguna pregunta alguien más a ver acaso podría ser que alguien dijera bueno pero el código penal argentino no establece un régimen del error bueno salgo en el artículo 34 creo que es primero donde dice error de hecho no imputable no me parece recordar exacto exacto el error de ignorancia de hecho no es importante entonces podrían decir que claro que el código penal argentino este lo que hace es decir que el error es un problema de imputabilidad y no un problema de culpabilidad en sentido más amplio yo creo que no que da igual porque es un problema del principio de culpabilidad y no tiene no tiene ninguna razón de ser que se lo niegue aunque Núñez y Soler si lo negaban eso hay que tenerlo en cuenta es decir que ellos no no admitieron nunca un sistema del error moderno ni tuvieron en cuenta los argumentos que yo hice en su momento sobre el artículo 35 del código penal exacto pero bueno en principio yo diría que sobre si es necesario distinguir injusto y culpabilidad el código penal pone alguna algún elemento alguna traba yo por lo menos no la encuentro bien bueno si no hay más preguntas vamos a liberar al profesor doctor vacía lupo muchas gracias es que allá también ya es tarde en Madrid doctor es de noche son las diez y cuatro minutos y todavía es de día es que aquí estamos en verano y el verano de Europa tiene el problema de que la luz del día es inagotable eso comparado de todos modos con el problema de Alemania es cuando vivía en Alemania era tremendo porque a las tres de la mañana era de día las noches blancas noches blancas bueno doctor inmensamente agradecidos muchas gracias por que quede claro que el agradecido soy yo que grande maestro si yo no hubiera podido decirles a ustedes todo lo que he dicho que lo digo con la mayor convicción no sé si con la mayor razón pero por lo menos con la mayor convicción este es para mí muy importante el diálogo entonces todo lo que se me ha preguntado se ha dicho o no se ha dicho pero se podría haber dicho me resulta muy muy útil para el desarrollo de mi propio pensamiento en estas cuestiones